De todos los personajes que han forjado la historia de México, hay uno que sobresale, trascendiendo por todo un continente, Benito Juárez García. ¿Realmente es tan grande como lo dicen los libros? Historiadores y escritores comparten su punto de vista del también nombrado Benemérito de las Américas. Programa especial, Benito Juárez, La Otra Historia. Sábado, primero de abril, 22 horas. El Canal de Morelos.